hola amigos como están bienvenidas al canal bueno hoy día les traigo un vídeo que me han estado pidiendo sobre bueno sobre cómo cuido mi rostro y todo eso y me han estado comentando muchísimo porque varias chicas me dicen que no tienen profesiones claro que si tengo profesiones como todos todos tenemos lo único bueno es que yo de vez en cuando utilizo cremas y también utilizo algunos masajitos que me o yo pero de vez en cuando no todos los días este lo que es en el rostro y bueno yo quería pues enseñarles un pequeño vídeo pues enseñarles como yo cuido mi piel y también lo que hago este lo principal es que hago es tomar bastante agua el agua ayuda muchísimo que la piel se mantenga fresca y humectada y bueno pues ustedes saben que si no pues se va a estar resecando se va a ver media como que la sin vida no y bueno vamos a empezar primero es que no es ustedes han escuchado eso de depilarse el rostro bueno yo lo he estado practicando muy poco tiempo pero me ha funcionado súper bien así que yo les voy a enseñar este yo estoy hoy estuve utilizando mi navajita con lo que uso yo para para quitarme los pelitos acá de la ceja yo estaba usando así que les voy a mostrar aquí lo tengo es esta la bajita que yo utilizo tiene que estar completamente nueva nueva para que tenga bastante filo y ustedes puedan utilizar esta de acá lo que hago le hubiese mostrado a ustedes el vídeo como sacado pero sale como un polvillo de la piel eso lo que hace es que es que se retira lo que es la piel muerta que tenemos encima a veces nos agarramos el rostro y sentimos como unos bachecitos medio resecos o algo así es también piel muerta que tenemos y lo que hago yo es es este sacarlo como estuviéramos este de este depilar nuestro rostro pero suavemente o sea también a la misma vez que retiramos el bigotito y todo eso los pelitos también sacamos lo que es este las impurezas esas pesadas esa parte de la piel que está un poco muerta y reseca lo que hago es eso sacarlo desde la frente toda esta área de acá todo 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 esta área por eso que a veces el acabado del maquillaje queda muy bien por lo mismo que te depilas y te queda un mejor acabado y te queda más suave la piel ahora al hacer esto esto no lo hagas todos los días hazlo tal vez este cuatro veces al mes o algo así pero no lo hagas todos los días porque después de hacerte esto que aunque es suave este te queda como que un pequeñísimo ardor en el rostro nada más ahora lo que hago también aparte de eso después que he hecho esto lo que hago es utilizar cremas utilizo esta crema que es esta crema es nocturna tampoco no soy de utilizarla todos los días porque no soy tan aficionada de utilizar como que traumarme y decir ah voy a usar esta crema diariamente no lo hago ni a cada rato pero como decir tres veces a la semana tal vez lo uso esta de acá es de nivea esta salió nueva es para la piel y es como como si fuera goma la verdad y lo van a ver tal vez en el vídeo que les voy a mostrar por una parte cita para que ustedes puedan ver unas capturas este esta crema parece como si fuera pegamento goma se estira mea ligosa esa de ahí te la aplicas y te queda la piel súper súper amectada de verdad crean mis chicas que parece una cosa de otro mundo pero si te queda la piel muy bien tiene este aceite de coco tiene glicerina y tiene un montón de beneficios y lo que eso sí lo que sí me agrada bastante se llega a estirar dos centímetros a tres centímetros acá dice pero es muy buena esta de acá pues es marca japonesa no sé si haya por otro lugar la verdad pero este aquí yo se las dejo en captura de pantalla para que ustedes puedan ver si es que ustedes la pueden conseguir si la pueden conseguir chévere yo esta la aplico y la hago masajes los masajes siempre lo que hago este de adentro hacia afuera utilizo que son mis nudillos y lo hago así hacia afuera eso lo hago para que la sangre de la piel de lo que de la piel del rostro circule después que yo me hago los masajes crearme que la piel se me queda así como que me quema un poquito el rostro es por lo mismo que la sangre circula y eso es bueno me hago también en la parte de lo que es la 100 esta parte la presionas un rato y también haces los masajes yo me hago los masajes de aquí hacia afuera de aquí hacia afuera la parte hay un puntito aquí en la nariz que tú lo presiones y sientes un relajo total igualito en la parte de acá de la frente en la parte de la 100 hago masajes cuando voy a aplicar lo que es la crema háganlo cuando esté con los tengo una crema puesta para que sea mucho más fácil de hacerse los masajes y que no les duela porque eso es muy bueno también ahora otra crema que yo utilizo es la de bones esta que está acá esta de aquí se llama es crema como que el de limpieza pero tiene tres maneras de cómo utilizarla esta de acá la puedes utilizar para remover tu maquillaje la puedes utilizar para hacerte los masajes y también la puedes utilizar para cuidados de la piel esta de acá es muy buena es tres en uno bueno aquí clarito dice tres en uno bueno y de japonés pero si se entiende esta también de acá es esta de acá es de tailandia dice pero acá incluso te trae como una pequeña imagen de cómo se hacen los masajes y bueno se lo hacen como que en forma circular en la parte de acá yo no lo hago así pero yo lo hago con mis nudillos de mis dedos y luego de adentro hacia afuera estos masajes de aquí si son muy buenos ahí viene andré y esta crema es bien este bien fresca esta de acá incluso viene así como que bien media grasosa pero si ayuda bastante yo a veces también por ejemplo unas tardes así que la puedes poner que las dejas unas horas y después como que te pagas un paño que un paño húmedo y te sacas también lo que es la suciedad del rostro eso también es bueno porque este es como una crema también este limpiadora pero viene bastante producto es un frasco grande ahí está yo voy por casi 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 la mitad está pero solamente aplico poco nada más agarro un poco y con un poquito suficiente porque como les digo es una crema que es grasosa pero también fue a mí si me ha funcionado supuestamente es como una crema para las arrugas o contra la piel contra la edad y está funcionando muy bien ahí está les voy a dejar incluso el nombre para que ustedes lo capten ahí no sé creo que sí se ve ahí ahí en la parte roja está en inglés para que la puedan buscar esta de acá la pueden encontrar en farmacia incluso la crema huele rico ahí está y bueno aquí tuve una interrupción acá tengo andré bueno este como les estaba comentando esa crema la utilizo pues como digo no todos los días pero sí por ejemplo en las tardes así cuando no tengo nada que hacer o te vas a la cama o ver una película lo que sea te pones esa crema te la dejas unas horas y luego te pasas toallitas toallitas húmedas puede ser o calientes vas a ver que te va a sacar bastante suciedad de la cara a mí me ha sacado bastante incluso cuando supuestamente ya me había desmaquillado pero también las toallitas desmaquillantes que utilizo son buenas porque traen este traen como se dice como que un pequeño como que una cremita para dejar la piel humectada o sea no te la deja como que como si fuese agüita nada más no o sea apenas te quitas esto que la piel te deja como que te la tocas y te la deja bien suavecita este de estas de estas toallitas desmaquillantes yo tengo varias que utilizo que mi amor que se apagó el celular y bueno pues mi sol eso sería todo espero que la verdad espero que les haya gustado el vídeo la verdad que como muchos me han estado preguntando sobre cómo cuidaba la piel y todo eso la verdad no es mucho no es mucho pero esas pequeñas cositas que hago hacen gran diferencia luego lo que sí este hoy día por ejemplo me tocó rasurar me que sólo eso lo hice en la mañana en la mañana bien temprano pero éste hazlo solamente despacio tampoco no te emociones y lo hagas súper rápido varias veces solamente haz lo necesario nada más una capita aquí una capita si va subiendo 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 no vayas a emocionarte en pasarte varias veces porque si no la piel la vas a la vas a irritar y no vas a cometer ese error después de eso ya yo apliqué mis cremas pero estas son las únicas dos cremas que yo utilizo prácticamente para mi cuidado de la piel yo tengo pues 31 años llamé para los 22 pero éste me conservo un poquito creo pero bueno chicas espero que les haya gustado el vídeo y bueno pues acá tengo a mi compañerito que así nomás no me deja y sasha también que estaba por aquí hace hace rato estaba acá pero estaba que me agarraba los maquillajes y estaba que destrozaba algunos pero en fin espero que les haya gustado y nos vemos hasta el próximo vídeo y bueno ya andrea se quedó dormido porque había tomado leche y y no no quería descansar así que se vino para acá oye y bueno pues chicas nos vemos hasta el próximo vídeo y cuídense mucho bye 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 chacha acá venme mira ya bye bye